Un carnaval histórico se vivió en Canacín. Canacín se sumó a la competencia por el mejor carnaval de Yucatán y este martes se vivió lleno de energía en la capital del Panucho. Con una asistencia de poco más de 100.000 personas cerró el último derrotero del carnaval Canacín 2023. El ánimo estuvo de principio a fin y niños, jóvenes y adultos disfrutaron cada segundo de este derrotero. Sin importar las altas temperaturas, ni el sol ni el calor pudieron detener lo que ya se esperaba, un carnaval inolvidable para el municipio. Fueron cuatro los carros alegóricos participantes en el derrotero, en donde estuvieron los invitados de este día, la conductora de Al Extremo, Vanessa Claudio y los vapayasos, en este derrotero, el alcalde de Canacín. Edwin Bojorquez Ramírez participó junto a su familia a bordo de una tradicional iguagua. Antes de arrancar con este último derrotero, el primer edil resaltó que, este carnaval solo se pudo lograr gracias a todas y todos los canacinenses, quienes confían en los eventos de calidad. Mencionó que durante los derroteros se demostró que, Canacín está para este y más tipos de eventos de gran magnitud.